Con cara de bilingue, de guantes y bastón, anteojos que parecen la rueda de un camión. Con cartón, ese pelo loco, que la van de bigote, y un panuelo grandote, que vuelve atentador. El pantalón bien blanco, bien ancho, muy planchao, y el pelo con marrillo, que bronce bien luzcao. Sos un producto crioso, índote a nacional, te llamo Boca Abierta, sos un tipo sin igual. Boca Abierta, las vivas te han bautizado, Boca Abierta, ya está bien catalogado. Soy tu figura, de tenor y a la violeta, causa risa y compasión, la puncha, queso, mirón, gordo, frío y gran dolor. La pelveta del barrio, que te conoce bien, te llevan a la punta para seguirte al tren. Y como te arrancaron, muy verde de la cuna, estar de sol a luna, los meses de plantón. Y estás muy convencido, que sos un ligador, y no hay que enterar cita en los líos de amor. Pero no te las cuentas, ya tinta de apañar, que vos con esa pinta no podés enamorar. Boca Abierta, las vivas te han bautizado, Boca Abierta, ya está bien catalogado. Soy tu figura, de tenor y a la violeta, causa risa y compasión, la puncha, queso, mirón, gordo, frío y gran dolor. Amén. 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 Amén.